No, para mí se inventa la mano, la mano es inventada. Es así. Es así, y además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y la segunda que no iban a pitar manos que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara la de Gaby. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión el otro día. Y que irían menos al bar, ¿por qué? Van menos al bar. Si el bar es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo. ¿Por qué no van a ir al bar? No entiendo nada. Estas son las quejas de Xavi Hernández. Donde ayer ya sabéis que explotó tras el partido en el Coliseum. Getafe 0, Barça 0. El cual, bueno, dejaremos la reflexión para otro vídeo. Porque me quería enfocar un poquito más en estas declaraciones. Es porque creo que hay algo de razón. Y hay algo de no razón. ¿Qué quiere decir la de no razón? Que evidentemente siendo entrenador del Barça. Como cuando también lo ha hecho Carlo Ancherotti. O cualquier entrenador del Real Madrid. Jode mucho entrar en temporada. Entrar en la liga. Y empezar perdiendo. O sea, es jode bastante. Y eso te irrita. Y sabes que, pues bueno. Ha habido polémica en el partido. Que puede que te haya perjudicado. Yo considero que sí. Y claro, pues al final sacas toda la morralla que puedas sacar y más. Esa jugada en especial de Gabi. Bueno, está claro que sí que realmente le dio en la mano. Pero sí que es cierto que yo lo veo absolutamente involuntario. Ya que, como bien os he enfocado ahora mismo. Lo que Gabi tiene, por lo que se ve aquí, es la mano enganchada al brazo de Iglesias. Creo que es Iglesias. Si mal no voy. Y bueno, pues ahí entre el forcejeo y tal. Pues el balón cae en la mano. Me parece involuntario. Manos sí que hay. Pero sí que es cierto que me parece que no es punible para pitarlo. Luego ya sabéis que justo después viene el penalti a Ronald Araujo. Esto contestó Bordalás. Bueno, son opiniones. Yo no creo que Xavi le haga un favor a nuestra liga cuando estamos presumiendo de que es una de las mejores ligas del mundo. Y la grandeza del fútbol tiene estas cosas. Que un equipo pequeño es capaz de plantarle cara y de hacer un gran partido y de sacarle un punto y con posibilidades de conseguir una victoria. Por lo tanto, bueno, yo no comparto. Y bueno, es una forma de justificar, obviamente, que no ha conseguido los tres puntos. Con un plantillón, con una plantilla increíble, con jugadores increíbles. No comparto ni mucho menos. Debo repetir, no creo que le haga un favor a nuestra liga. Nosotros no podemos ser críticos con nuestra liga. Tenemos que defenderla. Por lo tanto, no lo comparto. A ver, aquí hay dos partes. Bordalás es un cabroncete. Hay que decirlo, pero realmente tiene argumentos para sacarlo. Porque hay muchas personas que, por cierto, yo detesto cómo juega el Getafe. Es decir, es antifútbol total. Pero claro, es un equipo muy inferior a los demás. Es decir, si el día de mañana nos enfrentamos contra el Getafe de nuevo. Que llegará ese momento, ¿no? Y nos jueguen así, como otros equipos nos jugarán así. Me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo. Pero también poneros en la situación del Getafe. Oye, chicos, la única forma de puntuar es jugando así. Es lo que hay, ¿vale? Hay equipos que lo ven bien. Hay equipos que dicen, oye, no vamos a jugar tan perros, ¿no? Y hay equipos que lo ven mal. Pero en el caso del Getafe, ya lo conocemos. De hecho, yo ya me esperaba que el Getafe jugara de esa forma tan encerrada. E incluso agresiva, ¿no? Pero es que incluso se pasaron, ¿no? Se pasaron bastante. Y creo que al final, pues, oye, el Getafe, la afición seguramente. Sí, seguramente no. Sí o sí. La afición del Getafe estará celebrando ese empate y ese puntito contra el Barça. Y el entrenador estará orgullosísimo. Y los jugadores también. En plan, hostia, le hemos sacado un punto al Barça. Y si se lo hacen al Real Madrid, el madridista, yo estaré tirándome de los pelos. Estaré en el coche reventando porque es un puto juego de mierda. Pero sí que es cierto que al final, estos, esta es la manera de que tienen estos, que es un equipo muy inferior, para sacar puntos a los grandes y no tan grandes. Esto es lo que hay. Hay muchas formas de jugar a este deporte. Y usan cualquier método, cualquier forma, para lograr los puntos, que al final es lo que más importa. Si juegas bien y no logras puntos, ¿de qué te sirve? Te vas para segunda. Claro, Xavi, después del partido, ya tenía ganas. Tenía ganas de dar guerra. Y si le pregunto por el tiempo añadido, esto de jugar más de 20 minutos más. Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol. Estamos haciendo el ridículo. Eso sí que es cierto que a mí el tiempo este de prolongación que se añadan tiempos prórrogas, en plan rollo jugar media hora más por la cara, a mí esto no lo entiendo. Yo no sé cómo podría cambiar el fútbol si realmente cambiaran el método efectivo, ¿no? Que cuando salía el balón de banda o de puerta o de lo que sea, pues paran el tiempo, ¿no? Yo personalmente no lo veo... O sea, tendría sus contras. Ahora imaginaros que hacen esto del tiempo efectivo, ¿vale? Y que al 45, al 45 pita el final de la primera parte y al 90 pita el final del partido. Justo, ¿vale? Y que evidentemente, oye, el perder tiempo cuando te llevas el balón al córner, ¿no? Y, bueno, mientras el balón no salga, que siga transcurriendo el tiempo, etcétera, ¿no? Pero mientras el balón no esté en juego, pues que se pare. Pero ahora imaginaros que hay una contra y estamos en el 89 y medio. Es una contra muy peligrosa y que perfectamente el equipo que hace la contra o puede empatar o puede ganar o lo que sea, ¿vale? Se va acercando al área, se pone mano a mano, minuto 90, pita el final del partido, ¿no? Minuto 90, justos, pita el final del partido, no ha llegado a tiempo. Joder, será un poco rollo normativa de Kings League, ¿no? No sé, yo hay cosas desde el tiempo efectivo que no lo vería del todo, ¿no? De la primera jornada añaden muchísimo tiempo, de 7 para arriba, ¿no? Incluso en la primera parte también añadiendo 5 o 6 minutos, no sé. Yo lo dejaría, yo lo hubiese dejado como estaba ya, en plan, oye, que lo normal y lo típico con los cambios y tal son 3. Y luego ya, pues, depende, ¿no? Si hay, pues, revisiones al VAR, si, yo que sé, hay algún altercado de rollo, yo que sé, alguna tangana de estas cosas. Pues, bueno, tú ya vas calculando más o menos y lo de siempre, ¿no? Al final, pero, no sé, a mí esto de añadir tanto tiempo, pues, que al final los partidos van a ser de 3 horas, joder. Y esto, personalmente, es algo que hacen muchos entrenadores, pero los que más lo hacen son, pues, estos, ¿no? Los que juegan en Barça, Real Madrid, los que están en equipos grandes. Porque ahora hay mucho, mucho de, no, Xavi está llorando, Xavi está llorando, porque recordad lo que dijo Xavi Hernández, ¿no? Esto, no sé, ¿cuándo fue? Esto fue, no hace mucho, hace meses. Es que no, no me toca decir. Yo de los árbitros, ya creo que os he dicho ya tres o cuatro veces que no voy a hablar de los árbitros. Si nos han favorecido o si nos han perjudicado. Al final, entiendo que la figura del árbitro es muy difícil, muy difícil. Ahora tienen una ayuda, que es el VAR, pero que también lo hace difícil en muchos momentos, porque hay que interpretar cosas en el partido y en el juego. ¿Cómo quedamos? Y se dificulta también la acción. Al final, están para decidir ellos, nosotros les vamos a ayudar en todo. En todo. Y hay momentos que te pueden perjudicar, beneficiar, pero son árbitros, ellos son los profesionales y son los que deciden. Y al final tenemos que creer en ellos y ayudarles. Nada más. Yo no estoy aquí para hablar de si es una entrada de roja, de amarilla. No. Estoy aquí para hablar de mis jugadores, del modelo de juego, de lo que estamos trabajando, haciendo. Los árbitros tienen su profesión y además entiendo que es una profesión muy difícil, muy criticada, muy difícil. Incluso es muchas veces, no sé, te diría hasta complicada, ¿no? Súper dificultosa en el hecho de que no es agradecida. No es una profesión agradecida. Entonces hay que ayudarles en todo lo que hagan. Mirad esto, el discurso de comer algas, sinceramente. De comer algas a los árbitros. Porque luego sabes que cuando ganas muy bien, pero luego cuando pierdes, tienes esto. Y es normal. Es decir, es normal y creo que tendría que ser natural, joder, tendría que ser natural que si no te ha parecido bien en la actuación del árbitro, o bien porque tienes mal perder, o bien por lo que sea, pues tengas tu derecho a quejarte. Yo soy de los que dicen, joder, los jugadores, los entrenadores, los presidentes tienen que entrar en cámaras y quieren decir algo y tienen que decir lo que realmente piensen. No, no, es que si dicen esto hay sanción y tal, esto es una mierda. Porque así el fútbol es falso. Yo no quiero falserate en el fútbol. Si Xavi piensa que han robado al Barça, que digan, oye, nos han robado. Nos han robado. Y ya está. Ay, es que los árbitros, ay, que me hace pupitas y me dice... Esto es una mierda, hombre. Todos los entrenadores lo van a hacer, ¿no? Ancherotti lo ha hecho, Zidane lo ha hecho. Ancherotti también dijo lo del tema de la mano de Asensio, ¿recordáis, no? Al final no hubo sanción, pero ojo porque Xavi sí que puede recibir sanción porque he visto informaciones de que Xavi se expone a dos partidos de sanción por su expulsión. Su expulsión podría ser sancionado con un tercer partido por quedarse en el túnel de vestuarios. Competición no denunciará al técnico por sus declaraciones. Es decir, para que lo hagáis, Ancherotti sí, finalmente, Xavi, por sus declaraciones no se le va a denunciar, no se ha sancionado, pero sí por su expulsión. Ya sabéis que le expulsó por decirle cuatro... bueno, por quejarse al cuarto árbitro, que eso me parece que es exagerado, sinceramente. Y un tercer partido por quedarse en el túnel de vestuarios. No lo sabía que sancionaban por eso, sinceramente. Pero bueno, en definitiva, chicos, me gustaría hacer un análisis más concreto que no sé si entre hoy y mañana lo puedo hacer. Porque me gustaría analizar cómo hemos visto al Real Madrid y al Barça en la primera jornada de Liga y sensaciones, ¿no? Y sensaciones. Así que si queréis que lo haga hoy, dejádmelo en la caja de los comentarios, dale al botón de me gusta si te ha gustado este vídeo y en la caja de los comentarios, pues, coméntame, coméntame cómo lo ves, ¿no? Esas quejas de Xavi que, evidentemente, cuando pierde o pincha, pues, son de una manera diferente a cuando se gana, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no, chicos? Yo soy de los que hice, por cierto, que el Barça, en mi opinión, de alguna manera, pues, en algunas jugadas, sí que salió perjudicado. Luego ya han salido otras filtraciones, ¿no? De esa mano de Xavi dentro del área. Bueno, o sea, dentro del área me refiero a un disparo del Getafe. Está saliendo ahora, pues, bueno, claro, evidentemente. Esto es lo que pasa el día después, ¿no? Madrid está sacando contenido de que el Barça no se puede quejar porque ha sido favorecido. Y luego, pues, culé, sacando, pues, muchos extractos de que el Barça ha sido robado, ¿no? Pero esto lo vemos en todas las jornadas y lo veremos todas las jornadas. En fin, déjame tu comentario, ¿vale? Nos vemos y botón de me gusta, ¿vale? Suscríbete para más. Chao.